10.000 de las familias más humildes de Medellín recibirán una tarjeta por 50.000 pesos con la que podrán adquirir productos de la canasta familiar en supermercados. Este beneficio se logró gracias a la alianza entre la Alcaldía de la capital antioqueña con la Fundación Santo Domingo. Las familias seleccionadas podrán acercarse con la tarjeta a cualquier supermercado de uno para redimir las ayudas en alimentos de la canasta básica familiar. Aquí escogimos 10.000 familias, las más vulnerables de la plataforma Medellín Me Cuida. Estaremos llamando a estas familias desde la unidad de familia Medellín para que vayan a los más cerca o a los centros integrales para la familia más cercanos. Las 10.000 ayudas se entregarán principalmente en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla y el 12 de octubre. A través de nuestro programa de seguridad alimentaria, en alianza con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Inclusión Social, estamos hoy llegando a 16 comunas, a 5 corregimientos, con 10.000 ayudas. Trabajando en equipo, ayudamos a la población que más lo necesita. Con estas tarjetas no se podrá comprar licor ni cigarrillos, como tampoco se podrán cambiar por dinero en efectivo.